Porque yo soy el mejor Tú me has dado todo lo mejor en esta vida Tú, quien me regala amor sincero cada día Eres tú, quien me enseñó a caminar con alegría Tú, quien en mi soledad me hace compañía Mujer, fuente de mi inspiración Que me regala su amor Amor convertido en mujer El sol de mi amanecer Eres la estrella que brilló Por más tiempo en mi corazón Y que la vida a mí me dio Y en recompensa cantó Hoy, mamá Eres la fuerza de mi corazón Y la potencia de mi voz Con la que canto esta canción Diciendo lo que siento yo ¿Y qué es lo que puedo sentir? Más que un profundo amor con ti Oh, eres tú Eres tú Eres tú, mi mamá Eres tú Porque yo soy el mejor Más que lo haría sehen Más que un profundo amor con mi etwas